Como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España estoy encantado de participar en esta reunión tan excelentemente organizada por la presidencia portuguesa de los ministros de Agricultura de la Unión. El tema de nuestra discusión de hoy es tremendamente interesante, el futuro de nuestros sistemas agroalimentarios. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha situado este tema como parte del debate del próximo mes de septiembre al margen de la Asamblea General. Y yo creo que los ministros de Agricultura tenemos mucho que decir. Primero, porque es necesaria la seguridad alimentaria. En segundo lugar, porque necesitamos una producción alimentaria sostenible. Y en tercer lugar, porque necesitamos evidentemente que nuestro medio rural, nuestros agricultores y nuestros ganaderos tengan un medio digno de vida. Y todo eso nos liga también al tema que hemos estado hablando ayer y hoy. Los ministros, con la comisión y con el Parlamento, tenemos que cerrar bajo presidencia portuguesa este mes, dentro de dos semanas, en Luxemburgo, el acuerdo sobre la PAC. Es el deseo y la voluntad de España y yo creo que de la mayoría de los Estados miembros hemos hecho un paso adelante muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, también de la dimensión social y también de la alineación de la política agrícola común con los objetivos del Pacto Verde. Por tanto, todas las condiciones están ahí. Hemos ido más allá de lo que proponía la comisión, más allá de lo que han decidido los jefes del Estado y el Gobierno. Estamos por encima del 40% en nuestra ambición ambiental. Por tanto, todas las condiciones están reunidas para que logremos un acuerdo y este es, sin duda, el deseo de España, el de la presidencia portuguesa y el de todos los ministros. ¿En España hoy hay un acuerdo? Yo creo que estamos muy cerca, pero como siempre la artesanía es fundamental y tenemos que desarrollar nuestra artesanía política para hacer posible ese acuerdo. Muchas gracias. Gracias.